La posible entrada de la petrolera rusa Lukoil en Repsol, con la adquisición de casi el 30% del capital, que ahora se encuentra en manos de Sazir y la Caixa, sigue dando de qué hablar. Desde el gobierno se recuerda que la operación se encuentra en una fase inicial y se asegura que en el caso de que se planteara oficialmente, se realizarán todos los elementos. El PP, por su parte, apela a razones de seguridad estratégica nacional para oponerse a la entrada de Lukoil en la primera petrolera española y pide a Zapatero que lo impida. De momento, la Caixa ha reconocido conversaciones con Lukoil. Su director general, Juan María Anín, ha dicho hoy que se están dando los primeros pasos para la venta de su parte, una operación que se producirá solo si Sazir vende su 20% a los rusos.